El último juguete de Elon Musk ya ha sido aprobado. ¿Sabías que la empresa Neuralink del hombre más rico de todo el planeta ya ha sido aprobada por la FDA, Administración de los Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos? Por lo que ya se pueden realizar ensayos de implantes cerebrales en seres humanos por medio de una perforación en el cráneo para que el cerebro actúe directamente con ordenadores. Cabe resaltar que desde el año 2018 se han hecho experimentos de implantes con animales, los cuales han obtenido resultados satisfactorios. ¿Y tú, te dejarías poner un implante cerebral para ser más inteligente?